Mega Rosquilla presenta Enróscate a tope con Harold Risas ¿El señor Risas trabajaba aquí? No, pero fue actor barra cantante de blues Roscos en el Big Donut Te llenan de emoción si sufres un barcón Roscos en el Big Donut Hay té y café en un barril y servilletas mil Y si a un cliente se le hace agantar La ley dice que tienes que ir y asistirle Cuando Alpiña respire Lo habrás hecho bien en la ley Y si se extiende un incendio tranquilízate Un extintor siempre cuelga en alguna pared El porcentaje de impuestos aquí lo veréis Los preparados solo tienen un seis De café en un barril y servilletas mil